Me dicen cuando ya No importa donde vas Si eres a mucho mejor No importa donde estas El lejos de tu casa Te buscas tu mamá Te buscas tu papá Te volves a jugar Ya no te para nada Para que me trajeron Al mundo azul Yo ya creo Que ese es mi tiempo De elegir Carenteando Dinero en las calles Pidiendo Comida en los bares Sin tiempo No dura que es la calle Mucho mejor que en casa Mucho mejor que en casa No importa donde vas Si estás mucho mejor No importa donde estas El lejos de tu casa Te buscas tu mamá Te buscas tu papá Te volves a jugar Ya no te para nada Para que me trajeron Al mundo azul Yo ya creo Que ese es mi tiempo De elegir Carenteando 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 Dinero en las calles Pidiendo Comida en los bares Y sintiendo Lo dura que es la calle Mucho mejor que en casa Mucho mejor que en casa Mucho mejor que en casa Mucho mejor que en casa